Este 8 de marzo el movimiento feminista convoca a una huelga que va a ser histórica, una jornada de movilización a nivel internacional que pretende lanzar un mensaje claro y contundente y es que si nosotras paramos, para el mundo. Seguramente habréis escuchado muchas veces que este es el año de la revolución de las mujeres y esto es verdad, pero requiere de un matiz por justicia y es que es verdad que hay miles de mujeres, millones a lo largo y ancho del mundo, nuestras madres, nuestras abuelas, esas que vinieron antes, que llevan siglos luchando por la igualdad y contra la injusticia social. Pero quizá lo característico de este momento es que somos millones las que hemos dicho basta, las que nos hemos cansado de esa desigualdad, de esas injusticias y las que sumamos todas nuestras energías para decir alto y claro que si nosotras paramos, para el mundo. Por eso Podemos y las mujeres de Podemos acompañamos esta huelga, nos hacemos parte de ella y tomamos como guía a ese movimiento feminista que en cada barrio, que en cada pueblo, que en cada ciudad está a lo largo y ancho de todo el mundo haciendo posible que esta huelga vaya a ser un éxito. Una huelga que pretende decir claramente que el machismo no es compatible con la democracia, que el machismo no es compatible con la igualdad. Y por el contrario, que hablar de feminismo es hablar, siempre lo ha sido, de democracia, de democracia radical y también de derechos humanos. De que todas las personas, por el hecho de serlo, tengamos garantizada una vida digna y los mismos derechos. Por eso el feminismo no es una lucha parcial, es la lucha de estos tiempos. En eso está la verdad de que este es el siglo y estos son los años de la revolución de las mujeres. Hablar de feminismo es hablar de una sociedad en la que todos y todas seamos iguales. Hablar de feminismo es hablar de poner la vida, la sostenibilidad de la vida, en el centro de nuestros esfuerzos. De que podamos vivir y no malvivir. De que las mujeres no cobremos menos o seamos violadas o agredidas o insultadas, simplemente por el hecho de ser mujeres e insisto, de que todas podamos tener una vida digna de ser vivida y que la sostenibilidad de la vida esté en el centro de todos nuestros esfuerzos. Decía María Zambrano que una sociedad democrática solamente será posible de construir si participamos todos y todas en tanto que seres humanos y con ese espíritu nosotros vamos a participar en esta huelga feminista del 8 de marzo. También por eso que decía María Zambrano de que igualdad no es uniformidad. Igualdad significa aceptar la diversidad, la diferencia como esencia de nuestras vidas y como esencia de nuestras sociedades y aceptando esa diversidad saber que somos capaces de organizar una vida en común poniendo nuestras vidas en el centro. Aceptar, como decía María Zambrano, que podemos tener fe en lo imprevisible. Con esa fe en lo imprevisible nosotros y nosotras participamos en esta huelga del 8 de marzo. Las mujeres de Podemos estaremos en esa huelga y sabemos que los hombres tanto el 8 de marzo como todos los días que vengan después tendrán que estar ahí sumando codo con codo y aportando a visibilizar y a sostener esas tareas de cuidados que hasta ahora siempre hemos hecho las mujeres y que a partir de ahora tienen que hacer ellos también. Estaremos ahí y mucha fuerza para que el 8 de marzo sea una jornada histórica y que demostremos y digamos alto y claro ese mensaje contundente. Si nosotras paramos, para el mundo. Gracias. 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 Gracias.